No tuvimos respuesta alguna, ninguna de las propuestas y a ninguno de los reclamos que se elevaron desde lo social. Por parte de dirigentes del Frente Amplio y por parte de dirigentes de este gobierno que nos dijeron en más de una oportunidad que los temas políticos los discuten los políticos. Bueno, si hay que ser político. Bueno, esa es la decisión que tomamos. En el año 2018, en medio de una crisis, de esas crisis recurrentes que ocurren en el agro uruguayo, nació en forma espontánea, autoconvocada, según se dijo entonces, un movimiento de carácter básicamente gremial que reivindicaba a algunos de los postulados del sector agropecuario, llamado Un Solo Uruguay. Bueno, seis años después, una parte importante de quienes lideraron y promovieron este movimiento no partidario, pero sí reivindicativo de algunos temas del agro, han decidido comparecer en las elecciones de este año 2024 bajo el nombre del Partido por los Cambios Necesarios. Tenemos el gusto de conversar en los próximos minutos con su principal referente, el señor Guillermo Francki. ¿Qué tal, Francki? Bueno, ¿cómo está? Un gusto, Graciano, un gusto estar en contacto. Le quiero hacer una pequeña aclaración. Porque se prestó siempre a confusión el tema de que eran reivindicaciones exclusivamente agropecuarias. Y en realidad, sin esquivarle el bulto al agropecuario, y teniendo en cuenta que el sector agropecuario es el principal generador de divisas de este país, y de movimiento interno, y sobre todo en el interior del país, impulsamos las cuestiones agropecuarias, sí, pero sobre todo el tema de lo que más le pegaba. O sea, en las proclamas aquellas de los autoconvocados en 2018, el 23 de enero, si usted la vuelve a escuchar o la vuelve a leer, va a ver que se hace mucha referencia a los coletazos que pegaba justamente los problemas de competitividad, los problemas de costo país, lo que le pegaba al agro, cómo repercutía en el comercio, cómo repercutían en las fuentes laborales, en las industrias que se cerraban permanentemente por aquellos años. Entonces, englobó mucho más, pero bueno, después se prestó bastante a confusión. Primero, porque lo hicimos en la sociedad rural de Durazno. Y segundo, porque aquellas mesas de trabajo a las cuales nos convocó a participar el propio presidente de aquel momento, Tabaré Vázquez, eran en el Ministerio de Ganadería y con Campo Unido, que era la unión del resto de las gremiales agropecuarias. Pero para nosotros siempre fue una reivindicación mucho más general de la actividad económica total del país, y no solo de un sector. Le quiero hacer esta aclaración porque se ha prestado permanentemente y durante mucho tiempo a encasillar al movimiento solamente como un movimiento agropecuario, cuando en realidad, o por lo menos en aquellos momentos, la preocupación nuestra era el crecimiento de los asentamientos en el interior del país, la pérdida de fuentes laborales y el cierre de comercios industriales, a lo largo y ancho de todo el interior. La aclaración es válida, la recibimos de esa manera, y en cierto modo prepara el resto de la entrevista, porque usted ya está entrando al hacer referencia a los postulados del movimiento Un Solo Uruguay, que de alguna manera fueron la semilla de este partido político por los cambios necesarios, de alguna manera está, digamos, auspiciando o ambientando lo que puede ser la propuesta que tiene este nuevo partido de cara a las próximas elecciones. Bueno, supongo que no se apartará mucho de aquellos postulados que se levantaron en el año 2018, en este caso quizás ha ampliado, como partido político de carácter nacional, ha ampliado a otros sectores de la actividad. ¿Es así, Frankie? Sí, correcto. Yo creo que no solo no se aparta mucho de aquellos postulados, de aquella proclama de los autoconvocados, sino que además en muchos aspectos lo hemos visto retroceder a las expectativas que nosotros mismos teníamos de que se entendiera el mensaje y se actuara desde el sistema político en consecuencia a esos reclamos y además a las propuestas que se le presentaron tanto al gobierno, al último gobierno del Frente Amplio como a este gobierno actual en sus inicios. Entonces, los postulados siguen vigentes y sobre todo podemos hablar de lo que nosotros analizamos o entendemos que es la madre del problema mayor o la madre de todos los problemas que tiene Uruguay, que está referido justamente a un Estado que se ha ido creciendo permanentemente en organismos y en funciones, duplicando inclusive y multiplicando su gasto anual. Y bueno, justamente un gasto que hoy está básicamente referido en más del 90% al pago de retribuciones, que claramente está dejando poco margen para la inversión y para que realmente llegue a quien lo necesita y a quien paga sus impuestos. Usted decía que efectivamente en el año 2018 se levanta este movimiento con esta plataforma que usted acaba de reseñar, así lo entendimos en aquel momento, con la intención y con la idea de tratar de contagiar, si es que cabe el término, tanto el gobierno de la época como los partidos que se iban a presentar a las elecciones, contagiar o imbuirlos de esos reclamos a los efectos de que los hicieran propios o digamos crearan las condiciones para alcanzar esos postulados. El hecho de que ustedes, al cabo de estos cinco años de gobierno, seguramente de un gobierno por el cual la mayor parte de los dirigentes votaron, quiero pensar eso en función de la coincidencia en grandes líneas de pensamiento, la creación del partido supone entonces, decía y esta es la pregunta, ¿supone un gesto o una nota de desaprobación con relación a lo que hizo el gobierno en función de estos postulados? Mire, no es un tema de desaprobación, sino que básicamente, y esto lo tengo que hacer bien concreto, no tuvimos respuesta alguna, ninguna de las propuestas y a ninguno de los reclamos que se elevaron desde lo social. Propuestas que venían desde lo social solamente con la intención de que el sistema político los tuviera a mano para discutirlos entre ellos, para analizarlos, para intercambiar. Bueno, el problema fue que ni en el último gobierno del Frente Amplio, ni en el gobierno actual, de los reclamos y de las propuestas, que fueron más de 20 que se enviaron, tanto al Poder Ejecutivo como a la Presidencia de la República y a cada uno de los ministerios involucrados, según la propuesta que fuese, no tuvimos respuesta, no hubo respuesta alguna, ni siquiera tuvimos respuesta. La única reunión que tuvimos con este gobierno, que fue con el secretario de Presidencia y por aquel entonces, en agosto del 2022, con el ministro Paganini, que fue específicamente una propuesta relacionada a cómo rebajar el precio del gasoil sin afectar las arcas de ANCAP ni del Estado, y pese al compromiso público ante la prensa ese mismo día, cuando bajamos de la Torre Ejecutiva de Paganini y de contestarnos en menos de 30 días, hasta el día de hoy no tuvimos una respuesta con respecto a eso. Entonces, a ver, en el intercambio después también tuvimos mucho de que, por parte de dirigentes de ambas coaliciones, vamos a decir, por parte de dirigentes del Frente Amplio y por parte de dirigentes de este gobierno, que nos dijeron en más de una oportunidad que los temas políticos los discuten los políticos o solamente ellos están dispuestos a discutir con quienes tienen capacidad de votar o de tomar decisiones. Bueno, a ver, si la sociedad civil, si aquel que se ha dedicado a su empresa toda la vida o a su trabajo, donde sea, toda la vida, no puede impulsar o no puede hacer llegarle al sistema político las preocupaciones y las propuestas que ve viables para desarrollar sectores de actividad, para generar mejores trabajos, para generar más trabajo y mejores condiciones de vida. Bueno, si hay que ser político, bueno, esa es la decisión que tomamos. Bueno, dejemos de hacer por unos años lo que hemos hecho en los últimos 30 o 40 años, pujemos por los puestos políticos e impulsemos los cambios que los políticos no se animan a hacer o por lo menos no quieren hacer si vienen desde la sociedad civil. Bueno, usted señalaba tanto en el gobierno del Frente del Árpio como en este gobierno que el interlocutor de este movimiento era el gobierno. Es decir, habían reivindicaciones o planteos que surgían desde la sociedad civil, sobre todo vinculada al sector agropecuario y se trasladaban al gobierno. Entre el gobierno y la sociedad como organismos intermedios y de intermediación están los partidos políticos. Es decir, la ciudadanía en el sistema democrático elige sus representantes que son los que en teoría deben recoger las aspiraciones de los ciudadanos que los votan. ¿Dónde falló entonces? ¿Hubo una falla en el mecanismo de representación? Es decir, aquellos partidos o dirigentes por los cuales habitualmente votaba el sector agropecuario ¿no canalizaron adecuadamente? ¿No interpretaron a su electorado? ¿Hubo algo de esto? Bueno, mire, yo creo que hubo bastante de eso. A ver, nosotros fuimos a cuánta comisión parlamentaria tanto de diputados como del Senado nos convocaron por los más diversos temas por la reforma a la seguridad social a la comisión de Hacienda del Senado a la comisión de diputados de ganadería o de industria fuimos a todas todas las veces que nos convocó el sistema político y sobre todo a través del parlamento concurrimos a todas. Tuvimos mucho intercambio en el mano a mano con muchos políticos y sobre de distintos partidos obviamente y sabemos bien que este gobierno está integrado por una coalición o sea que tuvimos contacto con todos los partidos políticos y con políticos integrantes. A ver, tenemos también o tuvimos también el primer ministro de ganadería de este gobierno él mismo se identificaba con el movimiento y lo dijo muchas veces inclusive públicamente de que había sido parte de o parte en el inicio y que siempre participó de todas las actividades del movimiento y que compartía plenamente lo que el movimiento decía. Ahora, tuvimos reuniones con él por temas específicos por ejemplo del tema de planes y uso de manejo de suelos y de otros asuntos como la trazabilidad ganadera etcétera, etcétera lo que le quiero decir es que prácticamente o deben deberían estar todas las propuestas presentadas deberían estar publicadas en la página o en algo del movimiento todo lo que se le hizo llegar al gobierno con modificaciones sobre todo muchas veces modificaciones de trámites burocráticos no sé llamémosle la duplicación o hasta triplicación en algunos casos de algunos trámites que tenemos que hacer ante ventanillas de diferentes entidades y eso no no solo no tuvimos o sea no solo no logramos que se cambiaran sino que además como le decía ni siquiera tuvimos una devolución sobre eso me gustaría profundizar un poquito más con este tema de la representación porque así como yo le señalaba que de alguna manera la conformación de este partido político implica una cierta insatisfacción con digamos no verse representado por aquellos partidos que votaron hay otro aspecto también que me parece interesante que es el de las sociedades o entidades existentes en el ámbito agropecuario que se supone también representan a sus asociados estoy pensando en la federación rural en la asociación rural en organizaciones intermedias que hay en varios departamentos tampoco allí funciona el mecanismo de la representación es decir tampoco en esas entidades que se supone representan generalmente a los productores tampoco hay no se encuentra el eco necesario que los lleva a ustedes a tomar esta decisión mire le voy a hacer una anécdota a ver si logra comprender primero le reitero el concepto de que nosotros íbamos por cuestiones que atraviesan a distintos sectores de actividad desde el turismo hasta el comercio pasando por los exportadores o por los productores nacionales o los prestadores de servicios la problemática básicamente es la misma para todos y es lo que le decía al principio es el alto costo del estado que obviamente se traduce en un alto costo para producir y un alto costo para vivir pero cuando nosotros participamos de las mesas de trabajo propuestas por Tabaré Vázquez que como le decía yo íbamos con la asociación de cultivadores de arroz con la asociación rural con federación rural con cooperativas agrarias federadas con la asociación nacional de productores de leche y bueno no sé campo unido se llamaba aquella diversidad que creo que sigue existiendo o sea todas las gremiales agropecuarias unidas en un solo frente para ir por reclamos que son de carácter general siempre teníamos alguna reunión previa por lo menos media hora previa a la mesa de trabajo para ver los planteos que teníamos y la propuesta que íbamos a poner arriba de la mesa y en aquel momento siempre dijimos y quedó claro por lo menos para nosotros a ver si el sector lechero porque a ver qué pasa la lógica era mucho si le doy un poquito al sector lechero trato de minimizar el reclamo de los tamberos si le doy algo a los productores de arroz trato de que la asociación de cultivadores de arroz baje el tenor de los reclamos entonces nosotros lo que le decíamos era lo siguiente si usted consigue un beneficio para los tamberos en la tarifa eléctrica o como se consiguió por ejemplo algún beneficio en la tarifa eléctrica para los arroceros que riegan con energía eléctrica agárrela métasela en el bolsillo pero no se olvide de seguir peleando por el todo porque el resto de los sectores de actividad también necesitan esa rebaja en el sector o en la tarifa eléctrica o la que sea en el combustible o en lo que fuere entonces a ver el tema de representatividad yo creo que justamente la diversidad y el y el desparramo que hay a lo largo y ancho de Uruguay de pequeñas entidades o de pequeñas gremiales que luego se se quedan federadas dentro de la federación rural por ejemplo creo que no logra nuclear el reclamo particular de cada zona o de cada lugar donde se generan las inquietudes es muy variado hablar del sector agropecuario como un único sector como si fuese la industria de autopartes por ejemplo es un grave error porque hay una diversidad de actividades primero agricultura ganadería horticultura fruticultura etcétera pero además se pone muy difícil este o sea o era muy difícil en aquel momento que representaran los intereses de por ejemplo los que prestan servicios a las actividades agropecuarias los transportistas los que siembran los que cosechan los que industrializan los que secan los granos los frigoríficos etcétera entonces el tema de la representatividad creo que para el movimiento para nosotros en aquel entonces como autoconvocados y como todo lo que se generó era ir mucho más allá de un solo sector o sea no era ser corporativo que no tiene nada de malo ser corporativo me parece perfecto pero para eso estaban las gremiales agropecuarias y nosotros tendríamos para nosotros la obligación era ir a demostrar y a que entendiera el sistema político y a que entendieran los ministros Astori Cose en aquel momento Murro que entendieran que lo que el adebacle en el sector agropecuario estaba multiplicando el adebacle a nivel comercial y a nivel de empleo en los pueblos del interior y en las capitales departamentales se habían cerrado más de 17.000 empresas desde el año 2015 al 2018 había 60 o 70.000 puestos de trabajo perdidos había gente comiendo o revolviendo tarros de basura en el pueblo donde yo me crié que nunca lo vi en mi vida en Paso de los Toros veía el crecimiento de asentamientos irregulares y gente comiendo o hurgando en la basura para comer el deterioro social y el deterioro económico obviamente el social derivado del económico era monstruoso en aquellos momentos y la intención nuestra era que se entendiera que el interior no vive como Montevideo que el 48% de los empleos Montevideo lo genera el Estado en el interior el 70% o 75% de los empleos lo generan las empresas privadas entonces cuando al privado le va mal y baja el nivel de actividad por razones de competitividad que el 90% son responsabilidad del Estado el coletazo es en todo es en el que tiene una carnicería es en el que tiene una panadería o la mujer que tiene una tienda entendido entonces el marco en el cual surge este partido con los antecedentes con la evaluación de lo que sucedió vayamos ahora al presente ingresan directamente en el terreno político algo que supongo yo que habrá generado duda dentro de los fundadores del movimiento algunos estarían a favor otros estarían en contra quiero imaginar finalmente se toma este camino entiendo por la mayoría de quienes lo habían impulsado estamos a pocos días de las elecciones internas el primer desafío es llegar a los 500 votos para obtener conformar el colegio elector la convención que luego va a proclamar la candidatura a la presidencia y a la demás parlamento en este camino en este rumbo cuál es la expectativa cómo estar organizado cómo funciona hay filiales en todos los departamentos cómo porque es una tarea compleja no para gente que no tiene experiencia en el rubro cómo lo organizado y qué expectativa tiene mire lo primero que le quiero decir es que yo fui una de las a ver la idea de que había que entrar al terreno político nace básicamente con el movimiento siempre hubo gente que dijo desde el año 2018 nos dijo la pelea política hay que darle adentro de lo político porque si no no se llega a nada yo fui uno de los que me opuse durante cinco años a dar el paso político con la firme esperanza de que el sistema político y de que y de que las personas porque más allá del sistema están personas personas que por más que fuesen diputados senadores o ministros uno tenía un contacto mano a mano y podía hablar y hacer comprender ciertas ciertas cosas la esperanza siempre estuvo que desde lo social se corrigiesen cosas para nosotros seguir en nuestros lugares en nuestra actividad siempre estuvo esa esperanza de que el sistema político entendiese los problemas que estaban que estaban pasando a nivel como le decía básicamente económico pero bueno después de cinco años este y de muchas discusiones internas dentro del movimiento que hacer bueno se decidió a mediados del año pasado yo ya me había ido del movimiento se había dado un paso al costado porque había sido la cara visible y le expresé claramente que me sentí absolutamente fracasado en esa posibilidad de de inculcarle o de meter en el sistema político o por lo menos parlamentario discusiones de carácter productivo y cuando hablo de productivo hablo de todas las empresas y de todo o sea no hablo de un solo sector entonces a fines del 2022 yo doy un paso al costado del movimiento y a mediados del año pasado con otros compañeros que también sintieron lo mismo que yo o algo parecido que se estaba agotando que ya era una especie de romanticismo insistir desde lo social para que el sistema político entienda la problemática decidimos conformar un nuevo partido político y claramente nos topamos con con la ley de partidos políticos con las reglamentaciones de la corte electoral con una gimnasia absolutamente distinta para nosotros y totalmente nueva pese a que habíamos participado en 2019 en las elecciones del BPS que algo algo similar tiene pero esto es mucho más complejo y este y mucho más riguroso entonces bueno emprendimos el camino largo de hacer un nuevo partido político y bueno fuimos conformándolo medio siempre justo con los tiempos por falta de conocimiento por falta de estructura por falta de gente idónea pese a que mucha gente nos ayudó y de muy buena manera a las cuales estamos absolutamente agradecidos gente de la corte electoral y gente que ha estado en estas instancias en otras en otras etapas en otras elecciones pero bueno al final logramos conformar una nómina que va a ser solo del órgano deliberativo nacional o sea en ningún departamento tenemos órganos deliberativos departamentales o sea por lo tanto no vamos a ir por ninguna intendencia aunque si podemos ir luego por alcaldías porque es una ley posterior a esta ley que es del año 1925 entonces conformamos una convención o los precandidatos a la convención y presentamos una lista en total al final de 544 precandidatos que cuando se reúna la convención lo que tiene que determinar la convención es quién es el candidato a la vicepresidencia el candidato a la presidencia como no va a haber puja interna porque ni siquiera tuvimos tiempo de armar o tampoco teníamos tanta diferencia el candidato a la presidencia si pasamos los 500 votos ahora en la interna va a seguir siendo el mismo o sea voy a seguir siendo yo de cara a las nacionales de octubre pero si la convención se tiene que reunir y si tiene que determinar quién va a ser el candidato o la candidata a la vicepresidencia con un sentido de realismo político con un sentido de lógica política evidentemente este partido va a aspirar a tener una representación parlamentaria en función de los números reales de la política uruguaya en fin no vamos a profundizar en eso porque todos los televidentes lo van a entender de modo que enfocados digamos al trabajo estrictamente parlamentario que es donde el partido puede aspirar a tener una representación usted además de ser el candidato a la presidencia que de alguna manera es un poco el símbolo de todo el movimiento con esos vaivenes que usted mismo tuvo de que estuvo en contra de la idea y ahora está a favor del partido político usted también va a encabezar el senado eso se va a decidir después va a ser candidato a diputado como está viendo ese panorama mire yo creo que ha sido tanto el el vértigo que nos que nos ha creado el cumplimiento con los plazos que tenemos algunas cuestiones que todavía no la hemos discutido no sé quién va a ser quien va a encabezar las listas del senado no sé cuántas van a haber porque y a diputados lo mismo porque no depende después de la convención puede haber asociaciones con o se pueden determinar listas que la convención no no participa en ello por lo tanto la idea es presentar obviamente candidatos a diputados en todos los departamentos eso ni que hablar este y la idea es a ver desde el lugar donde esto es el blanqueo de una situación desde lo social nunca pudimos contabilizar salvo las elecciones del bps o alguna otra instancia contabilizar a cuánta gente representábamos o en un acto que juntábamos 60.000 personas o en el otro 30.000 o en otro 3.000 entonces ahora lo cual no quiere decir que todos lo vayan a votar tampoco o capaz que nos vota mucho más gente eso es lo que a ver también nos pasó con las elecciones del bps el representante por los empresarios ganó en los 19 departamentos y la representante por los jubilados ganó en 16 de los 19 departamentos y sin gimnasia sin conocimiento sin recursos para la campaña ahora lo que le quiero decir es lo siguiente nosotros la batalla por la producción nacional por las empresas nacionales por el trabajo nacional y por la mejora en las condiciones de vida la vamos a dar desde donde la ciudadanía considere si la ciudadanía entiende la propuesta la acepta y la vota en octubre a donde nos lleve la ciudadanía bueno donde nos toque estar desde ahí vamos a a profundizar y a marcar permanentemente todo lo que no pudimos hacer desde lo social tratar de hacerlo dentro del sistema político para redondear y como digamos idea final o como concepto final usted es consciente como somos conscientes todos los uruguayos que desde hace un tiempo la realidad política del país marca básicamente dos grandes espacios de tipo político ideológico uno está ocupado obviamente por el frente amplio y otro está ocupado por la coalición republicana integrada por todos estos partidos que se pusieron de acuerdo para elegir al presidente de la calle en la última elección desde ese punto de vista y solamente desde ese punto de vista este tema digamos se debatió o se conversó entre dirigentes o es un asunto que se va a discutir llegado el caso después de las elecciones de octubre usted me habla de un balotage por ejemplo que haríamos o que por ejemplo por ejemplo nosotros detectamos si lo hemos discutido nosotros creemos que no vamos a participar obviamente en ninguna de las dos coaliciones vamos a mantenernos independientes porque nosotros detectamos que la falla nace desde la estructura y el funcionamiento de los partidos políticos que le quiero decir con esto y le voy a hacer bien concreto para si tiene que ir cerrando los partidos políticos en Uruguay cualquiera de los partidos políticos que hoy tienen representación parlamentaria en realidad se han transformado involuntariamente o no se han transformado en una agencia de colocación de personas en el estado por lo tanto van a seguir creciendo y se sigue proponiendo el crecimiento de organismos estatales o nuevos ministerios o más organismos nosotros estamos en contra de eso porque creemos justamente que ahí es donde hay una falla muy grande y lo que le decía recién si más del 90% de lo que el estado gasta que inclusive es lo que gasta es más de lo que recauda va a retribuciones personales va al pago de sueldos y salarios quiere decir que acá hace falta la famosa reforma del estado que se promete en cada campaña electoral pero que nunca llega entonces primero creemos que nadie nos va a convocar a una coalición cuando cuando justamente una de las batallas que queremos instalar es la reforma del estado y sobre todo la reducción de los cargos políticos dentro del estado que hoy tenemos básicamente más de 20.000 personas entre el gobierno parlamento intendencias alcaldía etcétera tenemos básicamente más de 20.000 personas de designación política ocupando un cargo en el estado entonces para nosotros y tomando ese concepto de que los favores políticos nunca se pagan desde el partido o desde el candidato sino que se pagan con un puesto en el estado nosotros ahí tenemos por lo menos una batalla que para nosotros no va a ser menor que vamos a tratar o intentar por todos los medios de que no sea contra las personas sino contra que se trate de ser la sensatez intelectual a su máxima expresión y tratar de obviamente de convencer al sistema político de que el estado está absolutamente sobredimensionado entonces me parece que nos vamos a mantener obviamente falta mucho yo no quiero comprometer hoy así a rajatabla una palabra aparte está hablando solo conmigo no con el resto de las personas del partido pero creo que nos vamos a mantener independientes y bueno cada uno sabe después lo que tiene que votar llegado ese momento y esa grieta que ha sido un muy buen negocio político solamente tener dos coaliciones y el ballotage termina siendo un gran negocio para los intereses de muchos políticos y en realidad hasta tenemos alguna diferencia con eso también bueno la verdad es que yo creo que esta última definición va a darte a hablar cuando lleguen los tiempos que no va a faltar mucho y cuando veamos y cuando el sistema político de partidos vea que la diferencia entre los dos bloques no es muy grande seguramente van a ser invitados a cambiar ideas seguramente eso va a ocurrir y yo creo que dependiendo de la representación que llegan a obtener si es que obtienen alguna puede incluso llegar a ser un factor decisivo en la última elección que es un elemento que yo creo que no está en la agenda hoy no está en la agenda hoy de los medios de comunicación pero en función de la representatividad que tuvo este movimiento en el pasado yo creo que no hay que descartar me adelanto a decirlo que pueda haber una sorpresa y que lleguen a obtener una representación parlamentaria que sería un éxito porque deberían recoger como mínimo 20.000 votos un poquito más por lo menos para llegar a la Cámara de Diputados y yo creo que eso sí a veces un voto puede significar la victoria de uno o de otro Franqui candidato a presidente por el partido por los cambios necesarios muchas gracias vamos a seguir conversando porque lo veo que ya está metiéndose en la vida política del país que es un tema que a todos nos interesa muchas gracias muchas gracias a usted muchas gracias a usted Graciano y obviamente mire que muchas veces ese voto del medio de los dos bloques puede llegar a tener un valor mucho más importante que cualquiera de los otros dos bloques le agradezco por eso que lo estamos por eso que lo estamos advirtiendo desde ahora muchas gracias le agradezco por el tiempo y estoy a las órdenes cuando guste para sacarle punta como se dice habitualmente a cualquiera de los temas de los que tocamos hoy inclusive a quienes no llegamos ni a mencionar muchas gracias muchas gracias gracias gracias